ahora sí les voy a contar lo que pasa en este como el segundo vídeo que grabé y nunca subí fue el de los doramas yo como es una temporada como que ya salen de vacaciones y todo les quería recomendar como cuáles son mis doramas preferidos en mi página o sea yo siempre que voy a ver algo siempre siempre y es algo que me critica mucha gente es como que veo la calificación entonces si es una película tiene calificación de 71 no me lo veo con que sigo a la masa en ese aspecto sigo bastante a la masa si es algo que le gusta mucha gente y dicen que es bueno pues me lo voy a ver entonces bueno y entonces les estaba contando que les vamos a compartir la página de doramas en la que yo siempre veo la calificación de si tiene tanta calificación yo veo hasta calificación póngale que hasta 8 o sea mínimo mínimo hasta 8 me la veo entonces los les voy a mostrar de dónde sacó la página y cuáles son mis doramas preferidos cuáles son los más lindos o de los cuales tengo recuerdos más lindos de cómo me han hecho sentir porque es que algo que me pasa con los dramas y es que yo no yo no veo muchos dramas y cada vez que veo me los veo muy rápido así fu 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 en un día o en dos días máximo ya me los estoy acabando entonces no me acuerdo de las historias pero sí me acuerdo de cómo me hizo sentir una historia no entonces si les si les cuento un poquito de las como de las tramas y si les hago spoiler perdón pero aquí les voy a hablar con toda la honestidad con toda la sinceridad así que bueno sin más les vamos bueno díganme quién conoce de esta página que se llama my drama list entonces le pongo a explorar y entonces pongo top shows o top movies y en mi caso ahora mismo estoy viendo más películas que que otra cosa una película tailandesa re buena está me la visto está no porque creo que va a ser muy triste está tampoco me la visto porque creo que es muy triste me la vi me la vi me la vi no me la visto no me la visto así no entonces vieron la calificación 8 7 8 7 y va bajando está también me la visto como cinco veces ay dios mío soy soy toda dios santo está también me gustó y me gustó la trama me gustó como si me gustó mucho está está no me parece ya muy romántica no me la visto está tampoco está la deja chico monogatari así entonces les voy a mostrar ahora sí mis doramas preferidos a ver si cuando no sepan que miran vengan a my drama list y pongan top shows o top movies listo entonces lo mismo con top shows por ejemplo o sea con toda la razón yo creo que 9.2 smooth to heaven esta me la vi pero curiosamente no me gustó tanto como que me saltaba muchas partes la flor del mal no me gustó tanto y recuerdo que me la vi con mi novio y él era como está pésimo tiene mucho relleno hospital playlist tan 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 pero bueno así les cuento y ahora les voy a hablar ahora sí de mis dramas preferidos de los que me acuerdo miren este tiene 8.1 pero a mí me gusta mucho este personaje mucho mucho ahí no hace aumento este actor me fascina y ahora sacaron un programa en netflix con este actor que se ya bueno no sé cómo se llama el dorama pero es este actor papasito pero a mí me parece que actúa súper súper bien entonces ella también igual los dramas de ella también son muy buenos pero bueno principalmente él me encanta cómo actúa y sobre todo cómo actúa en este drama me parece muy lindo porque es un hombre de muy buenos sentimientos de hecho se llama jugos love que y también su uno de sus títulos secundarios como es el amor del tonto miren full of el amor del tonto o tonto por tino y es 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 un hombre que es muy vulnerable como que ama muy lindo como que yo recuerdo que yo cuando lo vi igual salió en el 2015 no o sea 2015 un rato largo pero cuando lo vi recuerdo que me gustó muchísimo así que ese se los recomiendo no les voy a dar spoilers simplemente les digo que él ama muy bonito hello me hello me es un drama bastante reciente hay yo yo inclusive pensé que no me iba a gustar cuando me lo y me lo y empecé a ver hoy qué pasó ahí es un advertisement como cierro y aquí lo que odio de eeuu lo detesto es la cantidad de vid o sea ustedes pueden pueden ver un vídeo en argentina y te aparece un vídeo un anuncio por vídeo pero si aquí en eeuu te pueden aparecer como cinco vídeos cinco anuncios por vídeo es absurdo aquí el consumismo el que le metan a uno lo de regalos lo es siempre comprar es a todo momento y eso me fastidia entonces por eso ya estoy estresada de todo lo que hay acá y no y no y aquí no lo puedo bloquear entonces bailes pero bueno en esto tienen dos actores pero principalmente ella creo que este ahora mamá hizo llorar muchísimo el final o o entender verdaderamente el por qué hicieron este drama yo creo que tiene un sentido bastante válido y algo que me gustó bastante sea hasta la actriz principal pero su versión de 17 años es esta a mí lo que más me impresionó de ese drama y por qué me pegó tan duro fue como o sea yo ahora soy muy joven y yo pienso y tengo mucha seguridad en mí misma de que la vida va a ser muy bonita de que yo voy a ser exitosa de que van a pasar muchas cosas en mi vida que yo voy con una fuerza arrasadora no sabe de verdad ustedes algún día me van a llegar a conocer pero pero yo empiezo un poquito pero sé que voy por mucho y entonces en ese sentido este drama es así o sea es la chica a los 17 años era una chica súper segura súper así y luego ya llega a los 30 aproximadamente y es una mujer que bueno pasa un suceso en su vida que la que la cambió completamente no que se vuelve una persona que no exige que no tiene ningún tipo de exigencia no deja que todo el mundo la maltrate que todo que todos pasen por encima de ella y depende de muchos y llega un momento en que la versión de la de ya de los 17 y la de los 30 se cruzan y cuando ese momento llega pasa algo y es que pues la de 17 años se sorprende y dice esa no soy yo esa no puedo ser yo pues porque yo era una mujer así 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 o sea yo soy una mujer así y cruzarme con esta versión que es así o sea como que me da lástima la película era como me da lástima hacer esta versión porque si le faltaba mucha seguridad muchas cosas a esa mujer de 30 años y la y al final es muy lindo de verdad se los recomiendo es un drama muy muy lindo seguramente van a llorar no es tanto de romance no aunque yo ni siquiera recuerdo que hubiese romance o no lo que me gustó mucho fue como la interacción entre ellas dos y cómo se trata de recuperarse de recuperarse a sí mismo en esos momentos cuando usted sentís pésimo con vos cuando vos no sabes cómo salir que te cruces con tu con tu con tu versión o sea que te cruces con tu yo de 17 años o con tu yo de los 5 años que no le daba pena ser amigos que no le va a pena hacer algo y cruzarse con esa versión y recordarte lo que fuiste lo que puedes llegar a hacer de nuevo si decides volver a hacerlo es como muy lindo muy lindo ese drama ahora sí vamos con el siguiente se llama mad for each other que yo se los recomiendo en la entrevista que tengo en mi canal con mi madre este drama o sea puede parecer sencillo y toda la onda pero es toca una temática muy muy fuerte y es el abuso psicológico en una pareja y a mi mamá le pasó eso y en esa en la entrevista o en el vídeo que tenemos que tengo con mi madre hablamos de mi mamá en un punto de su vida como su primera relación ella sufrió abuso físico desde que bueno era borracho su pareja le pegaba tal cosa pero luego pasa una relación en donde había abuso psicológico y ya no lo percibía ella era como que bueno si no es abuso físico no hay abuso pero luego de muchos años de como de descalificación de crítica de dependencia la volvió dependiente como que pues esto es 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 un tema muy fuerte no el abuso psicológico en una pareja es algo muy fuerte y que la misma o sea la actriz ella termina con problemas de ansiedad termina con problemas de papá para socializar para confiar o sea para ella confiar en alguien es algo extremo o sea es algo que ella pensó que nunca más en la vida iba a poder hacer pero con el tiempo poquito a poco para recuperando la confianza en la gente y se va abriendo un poquito más ideas y empieza a ser amigos y todo pero que una mujer llega hasta el punto de como de despersonificación como que se pierde a sí misma no y es es un drama muy fuerte muy muy fuerte este es el loco del del este no es el loco el loco el novio loco donde es que está este es el este es el novio loco esas personas o sea ustedes creen que mi mamá se va a dar cuenta que ese hombre iba a ser tan malo pues tienen cara de buenos persona porquería entonces bueno igual es él es un actor no pero pues ese tipo de personas existen lamentablemente y le puede pasar a un hombre le puede pasar a una mujer pero que ser conscientes de que existen personas así y que hay personas manipuladoras y por favor desde en cuenta de eso se los recomiendo muchísimo muchísimo o sea es muy chistoso también es bastante chistoso a mí a mí nos gustó muchísimo listo seguimos con el siguiente dorama bueno mucho jeven mucho jeven es un dorama muy lindo está el título en conglish que es muy 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 entonces moviéndose al o mudanza al cielo porque move es moverse no moverse pero move también es mudanza su como sustantivo es mudanza entonces mudanza al cielo se podría traducir tiene 9.2 de calificación hay medio hipo y es extremadamente lindo este actor creo que hizo muy muy buen trabajo no sabía que se llamaba así tan y un son bastante curioso el nombre pero me hizo llorar mucho y me hizo o sea me hizo pensar si alguien hiciese el trabajo que él hace que hay que que habría de mí en esa cajita y lo primero que pensé fue o sea no sé ustedes no me no sé si me conocen tanto van a ver aquí el desorden de mi casa pero yo soy una persona que soy bastante supersticiosa y entonces por ejemplo esa misma mochila y yo como viajo tanto yo siempre estoy lejos de casa de colombiano igual yo sé que tengo yo como que siento que tengo muchas casas pero al ser tan supersticiosa yo siempre viajo con mi familia o sea ustedes nunca nunca la vida me van a ver sin esto en mi mochila o sea yo ustedes así lo tenga en el bolso así lo tenga siempre van a tener esto conmigo y es como en representación a las personas que más amo y estaba mi mamá mi mamá también está mi padre que se lo citó desde ese me lo dio mi padre está mi tía abuela que me dio una princesa está mi mejor amigo y el camioncito es mi mejor amigo y luego está la linterna que me la dio mi padre también falta y mi hermana y mis hermanas pero es como es como que sin esto yo no puedo salir como que me siento mal como tiene mi energía se siente diferente si no tengo esto conmigo medio loco pero es cierto entonces ahora sí hay el desorden de papeles no es mío familia no es mío es de mi familia así que bailes yo no voy a organizar el desorden de mi familia es muy lindo entonces si me pone a pensar como que abría en esta cajita vieron otra vez el advertisement once again entonces ese se los recomiendo bastante mucho jeven familiar white este drama me encanta dios santo por dios porque me gusta tanto familiar white o sea porque me gusta tanto sí sí a ver les explico bueno lo que pasa con este drama es bastante interesante porque es una relación bastante madura y bueno la persona que se lo haya visto no aquí les voy a tratar de hacer el menor spoiler posible pero es es una pareja que el primer capítulo están locos o sea están locos en el sentido de que se tiran cosas se pelean se insultan le dice inútil tú no sirves para nada y entonces como que los dos ya están en un punto de su matrimonio que se detestan y luego llega y pasa un suceso en el que él puede llegar a tener la decisión de si la va a volver a conocer querría volver a estar con ella o sea y pasa algo en el drama que el mensaje principal y es como que la culpa no fue al inicio él creía que la culpa era de ella que la vieja estaba loca que todo que nunca lo había apoyado y luego entiende la historia empieza a entenderla a ella porque llegó a ese punto de estrés y es como la relación se compuso de dos personas y él y él también la cagó él también la cagó muchísimo no estar para ella en momentos en que debía estar la dejó sola muchas veces y es y es justamente eso no que es es como construir una relación de una forma sana de siempre yo creo que el amor y ustedes en mi otro canal pensar y entender pueden como comprender un poquito mi idea de lo que significa el amor yo ya he tenido mi primera relación y esa relación me pude llevar algo muy lindo y es como vos amas pues estás amando cuando decides estar con esa persona cuando decides apoyarla cuando decidas acompañarla cuando te preocupas por sentir como esa persona se va a sentir si como la escuchas la como esos son como mis pilares principales el apoyo la compañía el pero la empatía procurar sentir como el otro siente y la escuchar el escuchar si que la persona tanto como el otro como vos se abran como a la relación de la forma más vulnerable posible decir a mí me pasa esto yo me siento así esto me ha me ha tirado al suelo esto me ha elevado y hablar desde tal punto de ser vulnerable con el otro que de no temer compartirse y simplemente sí con llevar como recorrer el camino juntos y recorrerlo de la manera más sana la manera mejor posible se parece entonces ahora más muy lindo muy linda eso es algo bastante este drama de verdad a toda mi familia nos gusta yo se lo recomendé creo que fue la primera que se lo vio luego yo se lo recomendé a mi tía y así está una cadena toda mi familia es fan de los doramas toda y luego el último drama que les quiero recomendar es el de este bastante reciente hometown cha 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 es chistoso pero me gusta mucho que no sólo es un drama romántico pero es que es un amor muy sano no sé o sea lo a mí hay una parte en este drama que me fascina bueno primero la una de las partes que más me gusta es como todo lo de los vecinos o sea como que los vecinos sean tan buena onda como tan siempre en comunidad y todo es algo que me gusta mucho yo algo que me pude llevar de mi relación anterior fue como vivir en comunidad yo era una persona antes de conocer a mi expareja yo era una persona muy solitaria muy solitaria amaba la soledad y él me hizo cambiar ese concepto de que vivir con los otros o compartir está bien se entiende él era una persona muy buena es una persona muy social y entonces yo el entrar en entrar a su mundo fue bastante conflictivo para mí porque yo de verdad amaba todo el tiempo estar sola o sea y salir tanto o hablar con tantas personas o ser buena onda así tipo súper abierta creo que él me enseñó mucho de eso y compartirse también en familia mi familia nos amamos muchísimo pero no es como que siempre estemos haciendo cosas juntos y todo en cambio la familia él siempre era súper todo lo hacían juntos todo momento había fiestas y todo reuniones y para mí era nuevo no y ese drama me representó mucho mucho en ese aspecto de volver a volver a volver a vivir eso de comunidad y verlo no sé y hay otra parte en un drama en el drama que también me pegó muy duro que me puso como ay qué lindo que que amen así no y es cuando en esos momentos difíciles en una relación en donde verdad o sea hay un punto en el drama en que se revela una verdad y la mujer decide si es estar para él o no o sea todo el mundo empieza como a sospechar de él tal cosa pero ella va detrás de él y le dice como yo estoy acá o sea a pesar de todo yo estoy acá muy lindo de verdad muy lindo es como como hay momentos terribles y hay momentos en que duele algo mucho pero que ella ya decide estar ahí me puso sensible yo como les he dicho ya en este vídeo en la parte de atrás si quieren retroceder en el amor o sea la forma correcta de amar para mí es estando yo creo que estando apoyando acompañando sintiendo con el otro y es el procurar siempre escuchar al otro entonces escuchar por qué fue que actúo así porque qué fue lo que pasó verdaderamente hablame hablame entonces es es un drama extremadamente lindo que me tocó el corazoncito entonces se los quiero recomendar también para que ustedes se rían es muy lindo muy romántico y todo pero es un drama con yo creo que esa escena que es bastante como de que muestra el apoyo en el que verdaderamente lo ama pese a pese a eso y que lo haya escuchado verdaderamente yo creo que es algo muy lindo no entonces eso a mí me parece súper lindo y yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado si tienen algún comentario si me quieren recomendar alguno de sus doramas y decirme por qué fue que les gustó yo voy a estar leyendo los comentarios eso y ya y me van conociendo un poquito más me van conociendo un poquito más que yo relaciono el aprendizaje con la vida la vida con el aprendizaje y creo que esa es como la mejor manera de aprender algo y aprenderlo porque verdaderamente te gusta porque hay algo que te mueve y yo creo que sí sí así así soy yo por lo menos aprendiendo jugando con el aprendizaje siempre así que es esto bye bye un besito se me cuidan